Hace tiempo ya, probablemente un año, que veníamos pensando en que este año cumplíamos los 80, que íbamos a hacer un gran festejo, íbamos a tirar la casa por la ventana, y bueno, se nos entró el COVID por la ventana, así que no pudimos tirar la casa. Así que bueno, estamos igual festejando en forma virtual los 80 años, por la importancia que tiene esta fecha, y pensando cómo vamos a seguir adelante, y bueno, en cuanto podamos, algún festejo vamos a tener que organizar, si no festejaremos los 81, pero algo vamos a tener que hacer. A nivel provincial, por lo menos te puedo decir, tiene mucho predicamento y mucha antigüedad. Tiene prácticamente la misma antigüedad que la rural de Venado Tuarto. Yo te diría que las rurales más antiguas de la provincia son Rosario y Santa Fe, y después ya debe venir San Cristóbal y Venado. Se ve que debe haber habido, sí, leyendo la historia, uno encuentra que ha habido un problema en ese momento que se empezó a juntar los productores en el año 1940, porque más o menos para esa fecha, en esa década, fuera que se armaron la gran cantidad de rurales del interior. Por ejemplo, Ercilia debe andar por los 75 años, San Justo cumplió 75, creo, el año pasado. O sea, se ve que ha habido algún problema grave que obligó a los productores a juntarse. Eso es lo que realmente motiva a los productores cuando tienen problemas graves, es donde se juntan y donde se acercan las instituciones. Cuando todo va bien, no se acercan, pero cuando las necesitan, se acercan. Siempre trabajamos por la producción, siempre tratando de aunar criterios y atendiendo sobre todo los pedidos de los productores que se acercan cuando hay algún problema. Bueno, la idea siempre fue tratar de establecer un nexo entre los productores y el gobierno de turno. Tratar de no cortar nunca los diálogos, siempre trabajamos así, ¿no? Tratando de mantener un diálogo que es lo que realmente sirve y lo que puede ser constructivo. A veces se logra, a veces no, a veces tenemos más concordancia con el gobierno de turno, a veces no tenemos ninguna concordancia, pero bueno, siempre estamos en el diálogo y siempre tratando de construir. Hubo momentos, yo creo, si hablamos en la parte económica, se ve que ha habido momentos buenos cuando se construyó todo, ¿no? Fíjate que las cosas que ha hecho la regla de San Cristóbal, se armó todo el predio, se compró ese predio, hoy si tenemos que comprar una casa así es imposible, se armaron todos los galpones, eso fue una etapa. Después se armó la sede del centro, eso yo era muy chiquito, pero me acuerdo cuando se armó la sede del centro. Otra etapa. O sea, ha habido periodos importantes de dinero, de manejo de dinero, ¿no? Después se hizo todo el convenio con el Colegio Agrotécnico, se le consiguió el terreno al Colegio Agrotécnico, o sea, esos fueron momentos de mucho empuje y muchos resultados. Todo ese trabajo que se hizo con el Agrotécnico, realmente fue brillante, ¿no? Después hubo épocas en que no terminó bien, pero la idea y el hecho de haberlo llevado adelante fue brillante. Y mi opinión personal es que en ese sentido hay que trabajar, ¿no? Tratar de conseguir educación útil para los chicos, para que puedan volver al campo con instrucción, instrucción más que salir del campo, así que puedan salir del campo, digamos, a conocer otras realidades. Y me parecía que era, mi padre estuvo muy inmiscuido en eso, que era una cosa muy importante y seguimos pensando igual. Por eso tratamos de colaborar siempre con el Agrotécnico, porque seguimos pensando igual. Tenemos nuestras diferencias con la administración a nivel provincial de los Agrotécnicos, pero creemos que es muy útil para el productor y sobre todo para las familias del campo, para mantener a la gente en el campo. Hemos tenido problemas graves, creo que cuando la 125 fue un problema grave, ahí estuvimos con problemas graves en ese momento, sobre todo porque teníamos mucha oposición contra el gobierno, pero además, si bien con el gobierno provincial por ahí no era tan grave la cosa, la 125 fue todo un intríngulis, porque la 125 fue gestada, el problema fue gestado por los agricultores, las retenciones eran a la producción agrícola. Y todos sabemos que la producción en San Cristóbal es ganadera, por el contrario, la ganadería hace uso de la agricultura como insumo. Entonces, sabíamos que estábamos apoyando a la 125 por un tema de unión gremial, que era necesario apoyar a toda la producción contra el avasallamiento del gobierno, pero sabíamos que nos estábamos pateando en contra. Entonces, fue un momento difícil, donde, sin embargo, conseguimos finalmente el apoyo, el apoyo de la producción y salimos a las calles, pero no con la fuerza que salieron en las zonas agrícolas. Así que fue un momento bastante complicado. Había división, había gente que quería salir sí o sí a cortar las calles y gente que no quería salir a apoyar, entonces no era fácil. Siempre el gremialismo rural es así, hay que ir buscando acuerdos y buscando el punto medio. Hay gente muy exacerbada, que quiere salir a patear todo, a romper todas las puertas, cada vez que hay un problema, y otros que queremos dialogar y que queremos llegar a alguna conclusión útil, porque salir a zapatear solamente es muy lindo, todo el mundo aplaude, pero después no sirve de mucho. Entonces, la idea es sacar algo importante para la producción. En este momento, te diría que en cuanto a la ganadería, hablando de la ganadería, porque San Cristóbal es fuerte de la ganadería, no está pasando un momento malo. Todavía los precios son más o menos razonables, si bien el que fue zafrero, el criador puro, vendió su ternerada antes de que subieran los precios, entonces ese no agarró el momento bueno. Pero lo que vemos es que la expectativa es muy mala, la expectativa de cómo es toda la situación del país. Nosotros calculamos que los impuestos van a ser tremendos, porque la psicología del gobierno nacional es así, es tratar de recabar impuestos de donde sea, no va a cobrar impuestos al aire que respiramos, y nosotros entendemos que la producción está al límite de pagar lo que puede pagar. Y bueno, creemos que es un momento donde la ganadería está haciendo la plancha, pero el peligro está en el futuro. Me parece que si bien hay buena demanda de exportación, pero el consumo no va a estar brillante, porque la situación del país no da para más. Entonces, me parece que vienen momentos muy difíciles de acá en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!